Música Música Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 4 Zona 4 Una propuesta simple y accesible para una ciudad limpia y ordenada como los arroyitenses nos merecemos Una respuesta que implica un beneficio para el buen contribuyente del 10% de descuento Una respuesta sustentable que implica un 5% de descuento para los vecinos que tengan al menos dos árboles en el frente de sus viviendas Una respuesta justa Los propietarios de sitios baldíos que no cumplan con el cerramiento y la higiene necesaria tendrán recargos Por una mayor calidad de los servicios públicos Gobierno Municipal Juntos Hacemos Más Bueno, decidimos desde Arroyito Ciudad comenzar en esta semana las entrevistas con la mayoría de los secretarios de cada una de las áreas por lo menos charlar sobre el año charlar sobre lo que uno ha vivido un año realmente atípico muy particular y bueno decidimos invitar a Ale y la verdad que Ale agradecerte mucho que estés acá o sea que nosotros hay un respeto y un aprecio y hay siempre un agradecimiento por todo lo que ustedes nos entregan desde el área entonces digo la vamos a invitar a Ale va a ser la primera en la semana aquí en el estudio realmente bueno eso un año complicado Sí, bueno Fer primero gracias como siempre por seguirnos por estar siempre en cada pasito que vamos dando nosotros de las distintas áreas que involucran lo que es la dirección de deporte los centros vecinales la coordinación de turismo y eventos deportivos y ahora con la nueva propuesta de verano la verdad que ha sido un año atípico un año que nadie esperaba una enfermedad de una emergencia sanitaria que involucraría a todo el mundo y que hasta el día de hoy nos hace seguir aprendiendo y poniéndonos a prueba constantemente de saber cuáles son nuestros límites hasta dónde llegamos hasta dónde aguantamos la verdad que ha sido un año de muchas pruebas muchas pruebas y donde bueno por ahí como dentro de tantas las pruebas que son que han utilizado la mayoría hablamos por ahí del hecho escolar hablamos de este hecho tan particular que tiene que ver con las actividades deportivas recreativas y que ha sido lo virtual digamos que es algo que se ha instalado mucho en todo el ámbito porque la pandemia ofreció esa posibilidad si los primeros meses donde todos tuvimos que readecuarnos a una nueva modalidad de trabajo no solamente a nivel educativo sino con respecto a la actividad física deportiva y recreativa como vos decías hizo que nos vinculáramos desde lo virtual y se utilizaran canales de comunicación que si bien ya se estaban trabajando tiempo atrás pero que indudablemente las redes sociales cumplieron al menos hasta julio julio-agosto un papel fundamental para tener contacto con alumnos jugadores deportistas atletas de mediano y alto rendimiento como la única forma de comunicarnos para entrenar dentro de lo que era un aislamiento social bastante importante que vivimos en la primera parte del año digo Ale que por ahí cuando uno dice el año ha pasado digamos este primer año de gestión porque ya ya se conmemoró el día 12 pero pareciera ser que por lo atípico que ha sido uno por ahí dice bueno actividades no han habido tantas sin embargo se ha trabajado mucho porque digo por qué lo señalo porque si todo hubiera sido normal notamos siempre la actividad siempre somos haber asistido a la mayoría de toda la actividad en otros años anteriores en la paz deportiva pero este año hubo que agudizar un poco el ingenio para que no se parara para que se pudiera mantener en algo la actividad no era presencial digo entonces es como que se ha hecho un trabajo quizá para algunos ha sido en silencio invisible pero ha estado el trabajo ¿no? si nosotros tuvimos una primera instancia que es apenas comienza el año allá por diciembre aquel 12 de diciembre y 13 cuando empezamos a cumplir todas nuestras funciones donde nos empezamos a preparar para lo que fue el cierre del año deportivo del polideportivo municipal después consiguió la escuela de verano que hicimos convenio con las dos instituciones que tienen pilete en nuestra ciudad donde pudimos traer a los chicos de la curva y el fuertecito para realizar actividades donde incorporamos pasamos de tener dos clases de escuela de verano por grupo a tener cuatro clases semanales una clase destinada especialmente para personas con discapacidad o sea que ocupamos toda la semana para lo que era el proyecto de pilete y de escuela de verano mientras nos estábamos preparando para el desafío del sana que muchas personas ya sabían y particularmente yo lo veía como como lo dice como un gran desafío y la verdad que me pude rodear de gente muy muy comprometida con este proyecto desde el corazón desde lo humano y después desde lo deportivo agradezco infinitamente a todos los grupos de ciclistas que me colaboraron con el desafío del sana a gente que estuvo viajando Arnaldo Martiáñez y el profesor Luis Reinaudo que me ayudaron muchísimo en el proceso son profes legendarios Claudio Alberto por supuesto Gustavo que siempre estuvo dando el puntapié para que todo saliera de la mejor manera y por supuesto yo tengo la dicha de trabajar con dos compañeros que hacen que la dirección de deportes sea lo que es nada más y nada menos que bueno es Martina Emilio y Santiago Ferreira la verdad que no dejan de sorprenderme y aprender todos los días de ellos porque hacen un trabajo fantástico en el área cada uno donde están y después de todo eso que venían un montón de proyectos y el inicio de todas las actividades que íbamos a realizar en los centros vecinales en los distintos parajes y en el propio polideportivo que se vio truncado por la pandemia entonces tuvimos que repensar qué íbamos a hacer en todo ese tiempo la famosa frase reinventarse reinventarse y yo creo que a nivel institucional todas las instituciones deportivas y de actividad física en general sufrieron un proceso de crecimiento de evolución ¿no? puedo decir que logramos tener un vínculo con la mayoría de las instituciones deportivas y centros de actividad física donde nos fuimos capacitando logramos capacitaciones con el COE capacitaciones con la habilitación de comercio la comunicación constante con el CEA todas las gestiones que se hicieron a nivel municipal con el COE regional y el COE provincial para seguir avanzando en lo que eran estas habilitaciones que se iban estas flexibilizaciones que se decían flexibilizaciones de distintas actividades y logramos una comunicación muy fluida con las instituciones para pelear por la apertura paulatina de todas las actividades que si bien aún todavía quedan algunas pendientes pero ya estamos queriendo volver a una nueva normalidad con un montón de medidas de seguridad que antes no se tenían y que ahora ya forman parte del diario de la actividad física diaria el hecho de ir firmar una asistencia actualizar declaraciones curadas alcohol en gel el tapabocas bueno esas son cosas que ya vinieron para quedarse al menos por un tinejito más y otra de las cosas que bueno vos también lo mencionabas por ahí en esto es trabajar en varias áreas comprometidas el hecho que que también ha sido muy positivo que tiene que ver con el deporte en tu barrio bueno ahora también se ha sumado a la cultura en tu barrio pero digo entrando al área el deporte en tu barrio que la verdad que ha tenido una muy buena aceptación digo por ahí ha sido también una vía de escape para que los chicos puedan tener los chicos los jóvenes las personas adultas que puedan realizar alguna actividad ¿no? en cada centro vecinal en cada lugar previo a lo que fue el deporte en tu barrio nosotros iniciamos un proyecto que se llamaba Arroyito se mueve donde los profes del polideportivo daban clases online vía Zoom, YouTube, Meet, Instagram todas las plataformas virtuales existieron nosotros dábamos clases y para todos los rangos de edades ni bien se fue habilitando y se abrieron los centros vecinales automáticamente desde la coordinación de centros vecinales se pusieron en contacto con todos los referentes y decidimos continuar Arroyito se mueve y mutarlo a el deporte en tu barrio esta cuestión de que veníamos hablando en la campaña de descentralizar la actividad física descentralizar la municipalidad y llevarla a los barrios creo que fue la oportunidad justa porque habiendo a lo mejor tantas complicaciones para movilizarse era más conveniente y fue muy oportuno iniciar las actividades en los centros vecinales también en la curva y después agregamos el fuertecito así que fue un movimiento que la verdad que los profesores del polideportivo apenas tuvimos la primera reunión para decir que estaba la posibilidad de empezar las clases de manera presencial fue una alegría inmensa porque bueno de un tiempo hasta es parte la virtualidad llegó un momento que empezó a cansarnos por la falta de intercomunicación real con la persona y aparte porque bueno los chicos los adolescentes las personas mayores el vínculo que tienen con sus profes el vínculo que se tiene con un profe de educación física con un entrenador con un instructor es el caracar es por más que no nos podemos tocar sabemos que estamos ahí entonces hay una comunicación muy especial una comunicación muy especial que volver a tenerla yo tuve la posibilidad de estar participando en el inicio de casi todas las actividades y el reencuentro fue maravilloso ver las caras fue fantástico la verdad Ale es un poco como que hay que ir también con todo lo que se vive en el día a día y hay que estar ya se está pensando en lo que se viene que es el verano y no se descansa con esa posibilidad de ver que se puede implementar bueno sabemos que se están realizando trabajos ya en el balneario digo por ahí la proyección va a ser amplia para el verano porque de alguna manera es lo que marcaba también el intendente Benetti que es desde la gestión trabajar en el balneario hubo que activar un plan B si se quiere por lo que ya todos sabemos con el tema del proyecto del balneario y bueno se está trabajando en eso para que realmente digamos toda la gente que visita el balneario tenga una opción de poder hacer bueno los jóvenes los adultos todos los que puedan realizar alguna actividad bueno se piensa en eso ¿no? si a ver automáticamente cuando se hace toda la nueva flexibilización que fue una de las últimas que se habla de la apertura del turismo indudablemente nuestra costanera nuestro puente colgante es un símbolo de Arroyito y nosotros tenemos que buscar garantizar que los arroyitenses tengan un espacio acorde a lo que nos merecemos como ciudad y aparte sabiendo que somos un punto neurálgico dentro de la zona Arroyito es una ciudad muy importante entonces se empezó a trabajar en una propuesta general del balneario pensada hacia el turismo con mejoramiento de lo que es infraestructura espacios en general espacios al aire libre el mejoramiento de la zona de toda la parte al natural con los eucaliptus puentes que se armaron las limpiezas y desmalezados constantes que hubo durante toda la temporada de la parte del invierno la limpieza de islas el cuidado y también toda la parte de deforestación que se trabajó con el ambiente mucho para poder tener plantas que sean autóctonas y ahora con la parte nueva que estamos en la parte de construcción de las canchas de deportes de playa el beach camp el beach bole tejo bochas que son deportes que se usan y que vienen espectacular para el espacio que tenemos tenemos una costanera que es gigante que es bien extensa que puede abarcar los intereses de distintos grupos de personas entonces indudablemente tenemos que estar preparados para este momento Ale digamos si por ahí te pones a pensar en el año bueno sí seguramente que lo presencial y lo que extrañas digamos estás satisfecha con lo que se ha venido realizando con esto que tenemos incluido que es la pandemia yo creo que se ha hecho todo lo que estaba al alcance y lo que no se pudo hacer era porque no no estaba autorizado todas las formas que hubo habidas y por haber para lograr que la gente estuviera trabajando en el momento de la pandemia que eso fue algo muy importante que nuestro intendente buscó constantemente se logró se logró algunos con más limitaciones otros con menos limitaciones el trabajo que hicimos con las instituciones fue muy grande nos pudimos acercar muchísimo a las instituciones hemos logrado subsidios puestos en marcha de planes nacionales la actividad física indudablemente ha logrado tener un valor que antes que antes no tenía si bien todo el mundo reconoce la importancia de hacer actividad física y los beneficios que trae a la salud y demás yo creo que si hay algo que nos ha dejado la pandemia dentro de las cosas buenas es poder rescatar y reivindicar la actividad física dentro de nuestro esquema de vida no creo que al día de hoy en realidad todo el mundo dice bueno corto el trabajo para irme a caminar que antes uno siempre relegaba siempre dejaba la actividad física para después y uno ha entendido y ha valorizado muchísimo eso es otra cosa con la que me quedo de esta pandemia y después el trabajo que se ha realizado desde el área y sobre todo los profesores que han estado trabajando para poder llegar a aquellos sectores que a lo mejor no se tiene acceso económico para llegar y pagar alguna cuota así como también rescato muchísimo desde lo privado la buena predisposición constante para trabajar en conjunto la verdad que me siento muy satisfecha y puedo hablar también por Santiago y por Martín que hemos dado nuestro 100% en estos momentos bueno por ahí dice que cuando hablabas recién vos de la parte privada donde hubo un momento muy crítico muy duro donde hubo que coordinar donde hubo que buscar el sentido común donde uno sabía que no se podía y había que dar la respuesta a los gimnasios digo por ahí que son los que estaban realmente pasando un momento duro como muchas actividades en una primera instancia recuerdo haberme comunicado con todos los centros de actividad física porque no es solamente gimnasios tenemos centros de yoga pilates academia de danza que si bien no dependen del área de deporte pero tienen movimiento involucran la actividad física en general y tener que decirles que estábamos atravesando un momento difícil y dar la cara en ese momento no fue para nada fácil rescato muchísimo cuando a mitad de marzo todos los centros de actividad física cerraron por su propia voluntad por cuenta propia antes de la decisión del presidente de la nación lo mismo que los clubes y después fueron 30 días muy difíciles y cuando llegó fines de abril ahí se empezó a complicar porque ya pasaban 40 días y pasaban 45 entonces con los distintos referentes de los centros de actividad física de gimnasio yoga pilates centros de equitación bueno los distintos puntos que tiene la actividad física las aristas porque son infinitas artes marciales escuelas de boxeo acrobacia en tela clubes todos empezar a buscar a donde podíamos que protocolo podíamos tocar a donde íbamos a estar avalados legalmente para no tener problemas con el cohe y así fueron viernes sábados viernes sábados fueron un mes entero de estudio porque nos hemos sentado a estudiar con los distintos profes a los cuales les agradezco muchísimo no doy nombre porque seguro me daría pendiente a alguno y por respeto recuerdo trabajar sábados por la mañana domingo sin horario para ver de qué manera podíamos golpear la puerta al cohe para que nos autorizara y ni bien llegó esa flexibilización que fue a través de la calistenia y que pudieron abrir sus puertas ese momento fue después de muchos muchos días con los gimnasios cerrados con los centros de yoga de pilates también cerrados que fueron momentos muy difíciles cuando pudieron abrir las puertas el agradecimiento a ellos porque cuidaron el protocolo lo mantuvieron y hasta el día de hoy lo siguen haciendo para buscar que sean lugares seguros porque la primera instancia era el primer miedo que tuvo el cohe fue esta cuestión de que los gimnasios iban a ser fuentes de contagio masivos y la verdad que como en todas otras en todas las demás instituciones hubo hubo focos de contagio pero empezó y terminó ahí ¿sí? al igual que el resto de las instituciones porque ninguno fue estuvo ajeno a esa situación nadie entonces fue un lugar más donde bueno los diferentes dueños de los comercios pusieron su nombre pusieron el cuerpo y el alma para que saliera todo bien porque volver a fase 1 como le tocó vivir a muchas provincias inclusive dentro de nuestra provincia hubo departamentos que volvieron a fase 1 nosotros tuvimos un momento de restricción horaria que también fue fuerte fue difícil ni bien terminó esa restricción pudimos seguir avanzando pero nunca tuvimos que retroceder nuestro departamento a pesar de que hubo momentos bastante complejos nunca llegamos al punto de volver hacia atrás siempre fuimos avanzando hubo una pequeña limitación horaria pero después siempre fuimos para adelante en ese sentido también poder lograr esa comunicación con las instituciones fue otro punto muy positivo que nos dejó esta pandemia que no fue tan agradable ¿qué esperas del 2021? bueno qué pregunta ¿por dónde arranco? bueno primero la salud de todos creo que es el deseo general después en cuanto a lo específico es que siga creciendo la actividad física y el deporte entre lo público y lo privado tiene que haber una comunión entre ambos se necesitan mutuamente hay cosas donde el municipio tiene que ser el gestor y el organizador hay otras cosas donde lo privado tiene que ser el motor y por detrás el municipio que esté colaborando tenemos un montón de espacios en nuestra ciudad que todavía no han sido descubiertos muchos proyectos que he tenido la posibilidad de ir hablando con los diferentes referentes deportivos desde atletismo la parte de bueno de los centros de actividad física claro poder llevar más actividades al fuerte al fuertecito y la curva seguir con esta cadena del deporte en tu barrio continuar trabajando con los centros vecinales son un núcleo fundamental de nuestra ciudad es la extensión del municipio seguir aumentando los vínculos con las instituciones tenemos en nuestra ciudad deportistas de alto rendimiento gente que está en proceso gente todavía que no ha sido descubierta y tenemos un montón de deportes que no son los convencionales que no son los que siempre hablamos y donde tenemos gente distribuida en todo el mundo que es de rollita entonces el reconocimiento va para ellos actualmente tenemos a Fausto Arnaudo que está compitiendo y le está yendo muy bien casualmente hoy él y Noriega está viajando a un torneo donde le van a dar la premiación que debido a que la persona que la atleta que había salido primero que se había ganado la medalla de oro dio doping se ha hecho una reestructuración y a ella en vez de la medalla de bronce le corresponde la medalla de plata así que estaba ansiosa porque llegar a esta fecha para viajar y recibir la medalla que se merece y a su vez hacer marca para su próximo torneo Benja también Benjamín Gion está participando tenemos Valentina P que también está dentro del grupo y es una atleta del polideportivo es infinito digo a ver nombro a estas personas porque las tengo a mano y son las primeras que están por competir ¿sí? son las primeras que están por lograr un paso más adelante porque lo que se ha abierto dentro de lo que son las competencias son todas las de alto rendimiento organizadas por las asociaciones o las confederaciones argentinas ¿no? de los distintos deportes y de a poco ya se está abriendo hacia lo que es las federaciones a niveles provinciales ¿sí? hace poquito el día sábado en el Kempes estuvo la primera el primer evento de ciclismo y así se está abriendo de poquito ¿no? así, sí pero bueno también tenemos a la gente del deporte de motor que ya ha empezado a hacer sus pruebas en el cabalé en algunos sí, algunos han estado competiendo tenemos a Amor Audenino que ha sido seleccionado para la U20 de la selección argentina que se ha ha tenido que desprenderse de su familia en pos de de estar a la altura de una selección nacional y se ha tenido que ir mes, mes y medio sin estar en contacto directo con su familia y así un montón de deportistas que tenemos en nuestra ciudad un montón de deportistas que estamos buscando darle el reconocimiento que se merece exacto y acompañarlos en cada uno de los eventos que realizan exacto realmente es así Ale bueno te dejamos la posibilidad para que bueno estamos prácticamente en un ya lo digo que estamos al final del mes porque estamos entrando a la mitad del mes pero bueno por ahí para que pueda saludar se vienen las fiestas se vienen estas cosas que habrá que ver cómo se van a poder festejar pero bueno el grupo familiar por lo menos se va a poder reunir así que te dejo la posibilidad para que pueda saludar bueno primero saludar a todos los amantes del deporte de la actividad física agradecerles a todas las instituciones por estar ayudándome particularmente porque era mi primer año desempeñando esta función y por el vínculo y el respeto que se generó entre las instituciones entre las personas para conmigo y viceversa agradecerles por supuesto a Gustavo la posibilidad de poder seguir aprendiendo todos los días de esta función y obviamente no me puedo olvidar de mi familia que los tengo a las distancias algunos mi hermano vive en el exterior que está muy lejos pero siempre está presente mis papás este mi hermana que siempre me han apoyado en todas las decisiones que he tomado y bueno han sido mi núcleo de contención en este momento tan difícil porque todos hemos pasado por momentos complejos hemos estado bien hemos estado mal y hemos buscado salir adelante y sobre todo eso el salir adelante todos juntos el buscar el bienestar en este caso para nuestra ciudad y espero de todo corazón que podamos estar transitando la parte final en busca de una vacuna que nos permita estar sanos y estar bien para poder continuar de la mejor manera con nuestra vida de parte nuestra agradecerte enormemente siempre te digo agradecerte tanto a vos Martín cuando vamos al FOLI Santiago ya hemos tenido la posibilidad de charlar con él pero nosotros como medio somos muy agradecidos del respeto de ustedes de la colaboración siempre la respuesta porque nosotros lo que hacemos es difundir es hacerle llevar a la gente que nos sigue lo que está ocurriendo lo que pasa en este caso en la materia deportiva o proyecta creativa dentro del área de deporte probablemente así que siempre me hace ser muy agradecido y preocupado porque por ahí no se me va el problema de salud que tuve donde ustedes también empujaban ahí porque yo no lo sé de que pueda andar al médico andar al médico son todas cosas que no agradecían así que realmente y bueno deseaste siempre lo mejor o sea que siempre te doy muchas gracias gracias Fer gracias a tu médico por estar en todos los momentos y siempre buscando poder difundir todas las cosas que se hacen desde el área de la actividad física los centros regionales y la parte del turismo porque nos hacen poder mostrarle a la gente todo lo que se viene haciendo para que estén al tanto para que vengan para que participen así que bueno muchísimas gracias y por hacer nada gracias nuevamente gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.